Hola, soy Giovanni Cárdenas y aquí están los titulares de las noticias deportivas de Enfoque. Colombia frente a Chile este jueves en el Metropolitano. Davinson Sánchez fue desconvocado del equipo. Viajó a Inglaterra para unirse al Tottenham. Sin el Tata Martino, México sigue firme en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Venció 1-0 a Costa Rica en calidad de visitante. FIFA ahora informó en un comunicado que tomará cartas en el asunto para investigar lo sucedido. En la suspensión del juego Brasil-Argentina, el papelón de la eliminatoria. Suceso en tenis mundial, Carlos Alcaraz, el jugador más joven en llegar a cuartos de final de la era Open de tenis. El español apenas tiene 18 años y venció al alemán Peter Gojofix. Vea la ampliación de estas y otras noticias en www.enfoquenau.com y en todas nuestras redes sociales.